La navidad ha llegado a la casa de Sagi y Tori Roloff, una de las festividades que Tori y su familia disfrutan, es la temporada navideña, y por fin ha mostrado las decoraciones navideñas en su casa de un millón de dólares, antes de mostrar como quedó su arbolito y otras decoraciones, primero Sagi y Tori con sus hijos, fueron por su árbol, como es una tradición que lo realizan cada año, Pudimos ver a Jackson jugando con el tren que rodea el árbol de navidad, se mostraba con un gran árbol, lleno de adornos, también se ve a Zack con su bebé sentado frente al árbol de navidad, Tori menciona que esta era la mejor época navideña, Zack se mostró sonriendo en ese momento, sin duda, esta temporada es muy esperada por la familia de Tori Roloff, pues esto se pudo ver dentro de este gran momento, Ustedes igual que Zack y Tori y sus hijos, les gusta la temporada navideña, o prefieren alguna otra, ya saben que pueden comentar, recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones, para que cuando subamos videos, sean de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestras listas de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. Gracias. ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones!